¡Dos, tres, cuatro! Y creí que yo era malvado. Últimamente contratamos a cualquiera. Al menos lo delitaste, amiguito. Saberá el momento, Hecarim. Tú no me das órdenes. ¡Más! Esto es incómodo. Todo es un chiste para ti, ¿no? Mira quién llegó. Observaré cómo mueres. Déjame verte bien. ¡Aléjate de mí, monstruo! Me preguntaba cuándo vendrías por aquí. A la primera oportunidad te llenaré de agujeros. Los sentinelas de la luz no le temen a la oscuridad. ¡Oh! ¡Pero lo harán, Zena! ¡Deprisa, Lushan! Quizás aún pueda salvarla. Voy a matarte. ¿Viniste por Zena? ¿Aún hay tiempo? ¡Ya basta! ¡El corazón es el músculo más fuerte! ¡Disfrutaré rompiendo el tuyo! ¡Veo las dudas que cargó en tu alma, Garen! ¡Salté mi mente, monstruo! ¿Qué le pasó a tu tribu, Rindamir? ¡No dejaré que uses tus trucos! ¡Oh! ¡Alguien con algo que perder! ¡Una vez! ¡Y no volverá a pasar! ¡Aferrate, Tryndamir! ¡Le darás tiempo para quebrar tu espíritu! ¡Ya lo veremos! ¡Oh! Tu hermano me envía saludos, gritando de dolor. ¡Es imposible! ¡Sí! La dulce canción de la miseria. Tu vigor me llena. Suficiente. ¿Tanto dolor solo por diversión? Nena, soy la mejor diversión. ¡Estaba esperándote, cobarde! ¡No pudiste detenerme entonces! ¡Y no podrás ahora! Podemos darte tu venganza. Me vengaré por mi cuenta. ¡Llámanos y tendrás tu venganza! ¡No! ¡Esta es mi pelea! Todos hemos aprendido lecciones difíciles, Lushan. Vete, antes de que yo te dé una lección. ¡Los moribundos maldicen tu nombre más que ningún otro, Tresh! ¡Bien! ¡Sin traiciones! ¡Verás mi rostro mientras mueres! ¡No pudiste detenerme entonces! ¡Y no podrás ahora! ¡Khalista! ¿Viniste para devolverme mi lanza? Todo a su tiempo, Ekarim. En tu espiritual de la tristeza. ¡El mío! ¡Te equivocaste, ave chica, chica! Ya conoces a mis pequeñas. Muchas piernas, pero poco bigote. ¡Ya conoces a mis pequeñas! Muchas piernas, pero poco bigote. Estás lejos de tu parvada, abecilla. Un ave de presa, caza sola. Ninguna armadura podrá salvarte, Ekarim. No es la armadura lo que me protege. ¡Es mi fe en Demacia! ¡Rumpí mi espada acabando con tus hombres, Ekarim! ¡Te atravesaré con lo que queda! ¡Puedes intentarlo, negros! Descansa en paz, amada mía. Al fin encontraste paz. Te encontraré en la siguiente vida. Lady Alice, por favor, lléveme a casa. Silencio, querido. Esto acabará pronto. Jamás presencié una belleza como la suya. No tienes idea. La seguiría donde sea. Por supuesto que lo harías. La seguiría donde sea. Sé justo adónde. No debiste hacer eso. A ellos. A ellos. Vas a lamentarlo. ¡No! ¡Es él! Ahí estás. Es... ¡Es él! Oh, te estaba buscando. La luz brilla a través de mí. Y siempre será así, cariño. ¿Ese huevo se movió? Ah, el milagro de la vida. Señor Alice, ¿dónde está? Te dejo hoy muy bien. Cuéntame una historia. Demasiado agudo. Demasiado agudo. ¡Madre! Angustia y desolación. Ah, música para mis oídos. Ahí estás. Oh, sigues con vida. Excelente. Y yo voy de aquí para allá. Incluso si caemos, ellos sufrirán. Ah, es hora de jugar. Trae aquí tu magia oscura, niña. El dolor sin acción no es más que debilidad. Acompáñame, el viaje se ha largo. Pronto tendrás más almas para guiar. Soy la luz más allá de la vida. Ven con nosotros, pastor. Ardemos y nos volvemos a reavivar. Prende una vela por cada traición y el mundo entero te perderá. La victoria exige una cuchilla afilada. Te mostraremos lo que buscas y lo que te costará. Crecen tan rápido. Ya las hiciste enfadar. Ah, qué hermoso veneno. Encuéntralos y enrédalos. ¿Ese huevo se movió? Te ves apetecible. ¿Qué es ese ruido? Necio sin voluntad. ¿Señora Elise? ¿Dónde está? Un excelente obsequio tú serás. ¿Quién es mi favorita? Tú lo eres, sí. Si mis pretendientes fueran tan linda como tú. Mi pequeña hermosa. Actúen para mí, pequeñas mías. Ven a mí, hermosa. Hola, preciosa. Debes estar hambrienta. La mansión estaría muy vacía sin ustedes. ¿Escucho el tiki-tiki de sus platitas? Pon las flores junto a las demás. He vuelto, gran araña. Como usted lo desee. Caerán ante mi espada. Aléjate de mis adoradas. Andando, rápido. Cuidado. No sabes lo que hay allá afuera. Fue para bien, bocadillo. Te sacamos buen provecho. Yo diría que valió la pena. Era tan joven. ¿Cómo te atreves? La orden de hierro responde a mi llamado. Llamen a nosotros. Siempre estamos listos. Tengo señal. No podrán escapar. Lleguen sus pulmones. Sáquenles el corazón. Oh, hola. ¿Qué tal? Toro e ignorante. Sí que está oscuro, ¿eh? Él no ve nada. Aplasten a los vivos. Alimentense de los muertos. Carrojes. Hagan los trizas. Rompan sus defensas. Eso. La verdad no recuerdo nada. Vuela lejos de aquí, abecilla. ¡Cabalgamos por Noxus! Huye mientras puedas, cobarde. ¡En formación! ¡Correr o pelear! ¡No hay diferencia! ¡La vanguardia siempre unida! ¿Por qué montar a caballo, si tú puedes ser el caballo? ¡Están, ¿por qué bien? Ver un immunity de la familia, si tú puedes ser el caballo. ¡Gracias! ¡No hay diferencia! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.